Buenas tardes a todos. Está con nosotros el embajador de España, Marcos Gómez, que presentará, después de unas breves palabras que voy a decir, este acto y al ponente de hoy, Rafael Cancillos. Esta es la primera conferencia de tres. En principio hemos planteado y hemos programado sobre la figura de Dostoyevsky con motivo de los 200 años de su nacimiento. Eugenio II decía que los genios se podían dividir entre muy grandes y enormes, y que Dostoyevsky era enorme, y entre los muy grandes, que era Dante, Dostoyevsky era enorme, estaban Shakespeare y Balzac. Nunca supo nadie muy bien qué es lo que quería decir de Eugenio, pero realmente Dostoyevsky es un genio enorme, con una gran influencia y presencia en España, y eso es lo que venimos un poco a subrayar, porque también puede permitir que el público ruso conozca otros aspectos de su clásico y conozca otros autores que hicieron de vehículo y de vínculo entre él, España, la cultura rusa y la cultura española. Y hoy está con nosotros Rafael Cancillos, que es el hijo de Rafael Cancillos Asens, el gran divulgador y el gran traductor de la obra completa de Dostoyevsky a partir del año 1935 en las elecciones Aguilar, y de eso versará su conferencia de hoy. El próximo martes día 14 hablaremos y nos referiremos más en concreto a Dostoyevsky en España hoy. Qué tipos de trabajos se están realizando, cómo se ven, cuál es la producción española en torno a Dostoyevsky, haciendo hincapié en las relaciones entre Dostoyevsky y la cultura española. En los últimos años nos hemos visto beneficiados por personas formadas en otros países, y este es el caso de Tamara Germanowicz, exiliada de la antigua Yugoslavia, que es profesora, investigadora de la Universidad Pompeii Fabra, y además directora del seminario sobre eslavística. Ella publicó en el año 2006 ya un libro sobre Dostoyevsky que se ha editado este año, que era Dostoyevsky entre Rusia y Occidente, y con motivo de estos 200 años ha visto la luz y ha publicado en el acantilado un trabajo que ha realizado a lo largo de los 20 últimos años el mundo de Dostoyevsky. Pues Tamara Germanowicz estará con nosotros el día 14 y luego haremos una incursión más a partir de febrero del 2022, donde esperamos contar con la presencia de un investigador, un intelectual, Jordi Morillas, que Rafael conoce muy bien, yo no lo conozco, pero creo que será un lujo tenerlo con nosotros, que sí ha investigado en profundidad la influencia de Dostoyevsky en intelectuales españoles, en concreto en Unamuno y en López Arángulo, que tiene un libro muy interesante sobre el cristianismo de Dostoyevsky. Por lo tanto, estos tres momentos, el pasado Dostoyevsky y su vocación en España, los trabajos sobre Dostoyevsky ahora vinculados a nuestra cultura y la influencia de Dostoyevsky en el pensamiento español, que es más amplio que esos dos ejemplos también que he dicho anteriormente, pues van a ser esos tres momentos. Y sin más, cedo la palabra al embajador de España, de la Federación de Rusia, Marcos Gómez, para que realice la presentación del acto de hoy. Muchas gracias, embajador, por unirte y es un placer siempre contar contigo. Muchas gracias, director, y un saludo muy cordial a todos y todas los que nos estén escuchando. Yo voy a empezar a hablar un poco de russes, porque me preocupo por un par de minutos. Yo hago esto por dos причinos. Primero, como un abrigo, como un abrigo, como un abrigo, particular que el abrigo, que el abrigo, como un abrigo, como un abrigo, como un abrigo con nuestros amigos, quienes decidieron провести este muy calonso moscú aquí. Y luego, me gustó mucho que me guste, aunque mi ruso es muy malo. Gracias a vosotros por estar con este momento en este momento. Me corresponde presentar al ponente de la conferencia de hoy, que es Rafael Cansinos. Soy enemigo de las largas presentaciones, porque cuando se quiere escuchar una conferencia de este tipo, lo que todos ansiamos es, obviamente, aprender de quien está documentado, de quien sabe de verdad sobre aquello de lo que se va a hablar. Es el caso de Rafael. Sí que haría una breve reflexión sobre los clásicos, lo que supone el Bicentenario de Dostoyevsky, como nos lo hemos planteado desde la embajada. A mí me gusta decir un poco en la línea de la ponencia de la profesora Diermanovic en la conferencia que hubo en Granada el mes de septiembre, sobre los 200 años de Dostoyevsky. Me gusta decir y pensar que los clásicos proporcionan juegos de espejos. Nos brindan perspectivas un poquito sesgadas, porque no son espejos paralelos, en las que nos reflejamos nosotros, se reflejan ellos, se reflejan las circunstancias en las que crearon su obra, y se reflejan nuestras actuales circunstancias. De manera que el clásico nos ayuda a reconocernos y a conocernos. Es el caso de Dostoyevsky, pero para que él pudiera desempeñar esta función en la cultura universal, fue necesaria la intermediación de personas que llegaron a él antes y que nos permitieron, a los que no pertenecemos a este ámbito cultural, acercarnos a su obra extraordinaria. El padre Rafael Cansinos fue, en el ámbito de la cultura española, la personalidad, el intermediario, que nos permitió adentrarnos en la realidad del mundo Dostoyevskyano. Espero, porque en eso consistirá, creo, la intervención de Rafael, que nos vamos a enterar de todos los detalles de su labor y de su pervivencia y de su actualidad en el momento actual. Así que, sin mayores dilaciones ni circunloquios, le daría la palabra a Rafael para que nos iluste a lo largo de los próximos minutos. Muchas gracias. Desde la Fundación Archivo Rafael Cansinos Asens, agradecemos la presentación del embajador de España, Marcos Gómez Martínez, y también al Instituto Cervantes de Moscú, la oportunidad que nos brinda para difundir la memoria de mi padre, como traductor de Dostoyevsky y de otros importantes autores, y también como estudioso de sus obras. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la enorme presencia que tuvo Dostoyevsky en la segunda mitad del siglo XX en España e Hispanoamérica, fue debida en buena parte al éxito de su traducción puesta en el mercado por el editor Manuel Aguilar. Desde 1935 se realizaron al menos cinco ediciones, cada una con numerosas reimpresiones, lo que supone miles y miles de ejemplares. Es difícil encontrar un escritor en lengua española en la segunda mitad del siglo pasado al que Dostoyevsky le dejara indiferente. Voy a hacer un breve repaso de la labor como traductor de Cansinos Asens durante toda su vida. Esta actividad le trajo muchas satisfacciones, pero también sin sabores, porque él siempre consideró la traducción como algo subalterno a su labor creadora. Todo el mundo sabe que Cansinos es ante todo un escritor y por eso su faceta de traductor ha provocado desconfianzas, sobre todo en el público universitario, inmerso siempre en la especialización como método de trabajo. Vamos a repasar también cómo se construyó un relato en el que Rafael Cansinos Asens aparecía como un traductor, a veces deshonesto y tramposo, voluntarioso sí, pero del que dicen sus más cariñosos detractores con cierta compasión, que le faltaron medios y mejores conocimientos de lenguas de las que traducía. Además de venderte una imagen de lo que se llama un traductor a destajo, con lo que esto puede afectar a la calidad de las traducciones. En el lado opuesto tenemos a sus forofos, porque no se les puede calificar de otra forma. Cansinos o despierta admiraciones profundas o odios que no hay manera de cogerlos. Pero bueno, de estos forofos, de estos apasionados lectores, los vamos a dejar hoy de lado y vamos a centrarnos en estos otros temas. Bien, empecemos por el principio. Rafael Cansinos Asens nació en Sevilla en 1882, vino a Madrid en 1898 y no hizo en toda su vida otra cosa que dedicarse en cuerpo y alma a la literatura hasta que falleció en 1964. Ese es el resumen de su biografía. Fue un literato puro. Voy a darles unas notas de su carrera literaria con unas cuantas generalidades para situar al autor en el contexto del siglo XX. Él empezó como aprendiz, se puede decir así, dentro del grupo modernista. Conoció y fue amigo de los hermanos Machado, Antonio y Manuel, de Juan Ramón Jiménez y de Francisco Villas Pesa. A principios de siglo, coincidiendo con el advenimiento del modernismo, también se inició una importante campaña filosemita protagonizada por el doctor y senador Ángel Pulido, a la que Cansinos se ascribió rápidamente. Acabaría siendo, en este sentido, uno de los grandes hebraístas españoles del siglo XX. En general, se le escribe a él a la generación de 1914, aunque lo cierto es que es muy difícil situarlo en un ámbito concreto de la literatura. Cultivó el salmo como forma poética, pero fue también un destacado novelista de carácter autobiográfico, ya que apenas cultivó la ficción. El ensayo también fue uno de sus géneros, muy vinculado a su labor como traductor, de la que vamos a hablar ahora, y como divulgador de las literaturas extranjeras, ya que siempre presentaba todas sus traducciones con amplísimos prólogos que luego han ido convirtiéndose en libros. Luego recordado también como animador de la vanguardia en España e Hispanoamérica, junto a sus amigos Vicente Huidobro y Jorge Luis Borges. Él fue el creador del ultraísmo. Dirigió revistas de vanguardia como Los Quijotes o Cervantes y mantuvo una intensa amistad con el jovencísimo Jorge Luis Borges, que luego llevaría el ultraísmo a Buenos Aires, y que pasados los años le declararía a su maestro por las muchas influencias y las muchas vetas de influencia que tuvo en él, desde el judaísmo hasta la metáfora, su peculiar uso de la ironía e incluso algunos matices de su increíble prosa pueden rastrearse como provenientes de su amistad con Cansinos Asens. Cansinos fue también además un importante crítico literario y sobre todo un enorme traductor que es de la faceta de la que voy a tratar en esta conferencia. Dice en uno de sus diarios, en concreto en la novela de un literato, uno no piensa que la literatura sea una cosa práctica ni un medio de vida. Para eso está el periodismo y la traducción. Y ese fue su caso. Solo tuvo un trabajo, digamos normalizado, entre 1906 y 1919, en que ejerció como periodista en la correspondencia de España. Pero incluso este trabajo le servía de excusa para hacer literatura y luego fue traductor y por supuesto se dedicó a la traducción literaria. Su primer contacto con la traducción fue en el colegio, en los Escolapios de Sevilla, cuando contaba alrededor de 12 años y empezó a estudiar latín. Ahí descubrió que tenía una habilidad especial para las lenguas y que asignaturas relacionadas con los idiomas se le daban siempre extraordinariamente bien y siempre salía con la nota de sobresaliente para gran alegría de su madre. Además, le apasionaban los idiomas. No los estudiaba únicamente como asignatura escolar, sino porque se involucraba en ellos profundamente. En 1897, con 18 años, tenemos constancia también de que era capaz de escribir, además de en castellano, en idioma caló. Este no es un dato anecdótico porque sabemos que poco antes de morir, con 81 años, por el testimonio de mi madre y porque conservamos gramáticas y vocabularios en su fundación, seguía estudiando esa lengua de los gitanos. A veces estudió lenguas como el chino sin buscar a esos conocimientos ninguna utilidad práctica. Los idiomas le fascinaban. Y en Madrid, en el verano de 1900, con 17 años, le tenemos en el Ateneo asistiendo a clases de alemán con un profesor llamado Carlos Liquefeld, que era ciego y utilizaba textos en braille. Obviamente, no estamos hablando de una formación académica, pero hay que valorar la gran capacidad autodidacta de Cansino Sassens para el aprendizaje de las lenguas. Esta lengua, el alemán, fue luego muy importante en su actividad como traductor, porque numerosas traducciones directas, como por ejemplo cuando se enfrentó a la obra completa en ruso de Dr. Yesky, la utilizó como lengua de cotejo. Faltaban, en este tiempo, 50 años para que tradujera del alemán a Goethe y ya había empezado su estudio profundo. Me consta, por textos inéditos, que en esta temprana edad él ya veía como un medio de vida su don de lenguas y la traducción. Tenemos en su fundación un sello de estos de tampón que pone R. Miriam Cansino, traductor de idioma. Lo de Miriam viene del interés por sus orígenes judíos, que ya había empezado a investigar en la Biblioteca Nacional. Aprovecho para comentar que en este tiempo ya conocía el alefato y escribía breves frases en hebreo, otro de los idiomas de los que tradujo muy poco, pero que estudió en profundidad. Va consiguiendo algunos trabajitos. Para José Náquens, el viejo republicano director del motín, traduce un folleto de propaganda, como no anticlerical, por el que cobra un duro. Un tío suyo le consiguió un buen y prometerón empleo en la compañía de los ferrocarriles, aunque no tenía nada que ver con la literatura. Allí le dieron un volumen enorme de máquinas ferroviarias para traducir, pero literalmente se escapó de la empresa en un momento de descuido de sus compañeros y no volvió a aparecer por allí. Escribe en su diario que se resistía heroicamente a todos los intentos del tío por convertirme en un oficinista, en un empleado del Estado, en un cagatintas. En algunas editoriales le timaron, como fue el caso de la moda elegante de Julio Lombela, para la que estuvo traduciendo gratis, y don Saturnino Calleja, que le dio trabajo con una traducción de Teófilo Gautier, pretendía que Cansinos hiciera el papel de censor, además de traductor. Dice Cansinos, era la primera vez que yo me enteraba de que había versiones mutiladas de las grandes obras universales. Luego, trabajó con un aristócrata de Copete, el duque de Hornachuelos, que estaba componiendo un reglamento de policía de costumbres. El joven Rafael le traducía reglamentos análogos que regían en Francia y Alemania, pero este era un duque tronado y además arruinado. Su forma de pago era con invitaciones, le llevaba en coche al casino, podía leer su biblioteca, etcétera, etcétera, pero bueno, poco salcó de ahí. Hacia 1901 sí ocurre un suceso importante, conoce a Francisco Villas Pesa y el grupo modernista, y empieza a realizar entusiásticamente breves traducciones en las revistas del modernismo. Su tío intentó de nuevo el rescate del que ya era un joven bohemio modernista, y le puso en contacto con un familiar catedrático, Mario Méndez Bejarano, que le animaba a estudiar, a terminar el grado, y luego a hacer una carrera universitaria, protegido por él, al tiempo que podía ser su secretario. Sabemos que en este tiempo el joven Rafael, porque se lo cuenta a su tío y lo cuenta en sus diarios, sabía ya algo de árabe, y el catedrático le propone utilizar esos conocimientos para ayudarle con algunos trabajos académicos suyos. Por supuesto, esto al joven Rafael no le interesó en absoluto. Sus amigos no volvió nunca más a visitar a su tío. Sus amigos bohemios le animaron a traducir para la España moderna, porque ahí había un camino para ganarse la vida, y podía además hacerse firma, que era lo que él más ambicionaba como escritor. Escriptores como Unamuno o Valle Inclán traducían para esa misma editorial, la España moderna. Y así conoció a José Lázaro Galdiano, que pagaba las traducciones a 30 duros, le dio los English Trades de Emerson, y Cansinos, contentísimo porque Emerson era entonces un autor de moda, pronto se dio cuenta de que para traducir a determinados autores, estamos hablando de un Cansinos que tenía 19 años, no era suficiente con saber inglés. El lenguaje de Emerson era muy complicado, y su inglés, el inglés de Cansinos, era muy precario. Aprendido con una vieja dama hispano-británica, bilingüe, Sofía Yardín, venida muy a menos y que sobrevivía de tocar el piano en garitos nocturnos y manejando, como proxeneta, jóvenes prostitutas. Sofía tenía 50 años y el joven Rafael 19. Además de recibir de ella clases de inglés, Rafael era su amante. Entre ella y un bibliotecario y archivero, amigo que había conocido en la Biblioteca Nacional, donde Cansinos pasó su juventud leyendo, al menos durante el día, porque en la noche estaba en otras actividades, este señor, Lorenzo González Aguejas, le ayudó y consiguió finalizar su primera traducción. Nos dice Cansinos sobre la misma. Así fue como inicié esa carrera de traductor en la que luego he batido la marca con detrimento de la obra original, lamentando a veces un don de lenguas que me ha sido nefasto. Pero por el momento yo estaba orgulloso de ver al fin, por primera vez, mi nombre, aunque solo fuese como traductor en la portada de un libro. Así se hacía firma. Este era el gran entusiasmo de Cansinos con el afán de darse a conocer como traductor en este caso. En 1904 conoce a la que sería su gran amiga Colombine, que tenía mucha mano en la editorial Sempere, a través de Velasco Ibáñez, y que empezó a hacerle encargos. En 1906 entra en la correspondencia España y, por supuesto, su trabajo está relacionado con los idiomas. Su misión principal era cogerse el Daily Telegraph e hinchar noticias. Traducía noticias también de periódicos franceses, italianos, alemanes. Porque entonces la Corres, que era como la conocían popularmente, tenía redactores en medio mundo, que por supuesto eran los Fabián Vidal, los Ricardo Catarineo y los Cansinos Asens, que se iban a su mesa de trabajo o al despacho de al lado, diciendo, bueno, pues me voy a Varsovia o a Petersburgo o a donde tocara. Así empezó la sección de Internacional de los Rotativos. En 1911 nos enteramos de algo sorprendente. En una conversación con otro redactor de la Corres, Guillermo Ritwagen, corresponsal en Marruecos, le dice Cansinos que él solo puede traducir del árabe literal. Estamos ya en un Cansinos que tiene unos 24 años o así. Recuerden que les he contado que cuando tenía 18, 19, ya estaba hablando con su tío, el catedrático, que le podía ayudar con traducciones en árabes. Entonces le dice que él puede traducir del árabe literal ya, pero no del vulgar, que hablan los moros. Esto nos da una idea de la pasión de Cansinos por los idiomas y de la persistencia en su estudio. Faltaban todavía 35 años para que se metiera con la traducción de las Mil y una noches o del Corán. En 1914 llegó a Madrid Mas Nordau, el gran líder sionista que había sido la mano derecha de Herzl. En sus primeros tiempos en Madrid, Cansinos hizo para él el papel de secretario y también de traductor. Le traducía sus conferencias y sus obras dramáticas, como por ejemplo El derecho de amar, que intentó colocar en la compañía de Díaz Mendoza, el socio de la famosa María Guerrero, pero fracasó en el intento. Luego gestionará con el editor Palomeque algunas traducciones de obras literarias de Nordau que sí se publicarán. También traducía en este tiempo gratis et amore para revistas como Los Quijotes o Cervantes, donde se estaba fraguando el movimiento ultraísta del que él iba a ser el gran Adaliz y el creador del movimiento. Y se publicaron numerosas colaboraciones de vanguardistas europeos traducidos por Cansinos Asens. Esto duró hasta finales de 1918, en que, harto del periodismo y de su director en el periódico, Leopoldo Romeo, decidió finalizar esta etapa de su vida y a partir de ahora sólo obtendrá ingresos de sus colaboraciones literarias y críticas en la prensa y, sobre todo, de sus traducciones. Así será ya el resto de su vida. A partir de aquí, sus traducciones aumentan, por supuesto, exponencialmente porque era su medio de vida. No les voy a aburrir ahora con la nómina de todas las traducciones y todos los autores que tradujo Cansinos, que fue, aparte del hecho práctico de traducir, fue un introductor importantísimo de literatura europea en España. La relación es aplumadora. En estudios monográficos, como, por ejemplo, los del profesor Francisco Javier Juez Gálvez sobre traducciones en ruso, en este caso, tienen ustedes los detalles. También, si consultan la biografía que tengo publicada en la red, verán en la parte de abajo, acompañando a cada año, que están reseñadas todas las traducciones de Cansinos a Sens en orden cronológico. Viendo esos listados, uno a veces tiene la sensación de que algo no cuadra. Hay años en que el volumen de obras es de tal calibre que uno dice esto es imposible. En la época había autores como Gregorio Martínez Sierra y traductores como Ricardo Baeza que hoy sabemos que, aunque no eran tan prolíficos, utilizaban negros en sus labores literarias y de traducción. En el caso de Cansinos, hubo quien lanzó sospechas, Ramón Gómez de la Serna, su gran competidor entre ellos, pero sus circunstancias económicas y familiares, bordeando en este tiempo en la miseria, una vez que había perdido su empleo en el periodismo, en la correspondencia de España, descartan cualquier opción de trabajadores ocultos que hicieran las traducciones por él. Fue su etapa de lo que llaman traductora de estajo, la época de las traducciones a 30 duros. 30 duros son 150 pesetas, que era el mínimo de los mínimos que alguien podía ganar para sobrevivir y que era lo que los editores pagaban por un libro traducido. Yo he estado estudiando cómo era su procedimiento de trabajo y creo que cruzando datos biográficos tengo la solución de cómo podía ser tan absolutamente prolífico, porque salían de sus manos a veces dos libros mensuales que se dice pronto. Y tampoco hay tanto secreto. Primero, había mecanizado el trabajo con lo que hoy llamamos una herramienta tecnológica, una máquina de escribir, que fue la gran novedad de este tiempo. Él compró una Royal espectacular. Segundo, trabajaba a cuatro manos. Las suyas sostenían el libro a traducir de su hermana Pilar, que tocaba el piano y tenía una habilidad manual extraordinaria, volaban sobre el teclado de la máquina mientras Cansinos dictaba en tiempo real. Tercero, su capacidad de estudio y su memoria fotográfica, que le permitía memorizar diccionarios enteros, con lo que esto supone para agilizar el trabajo. Rafael Cansinos tenía una memoria prodigiosa. Tampoco es raro. Hay personas que pueden fotografiar en su cerebro textos y repetirlos habiéndolos visto una sola vez. En el mundo de los escritores también se dan estos casos. Son muy conocidos, por ejemplo, Oscar Wilde o Jorge Luis Borges, al que yo, personalmente, en los años 80 he oído recitar páginas enteras, páginas enteras, de obras de Rafael Cansinos y Sensens publicadas en los años 10 del siglo pasado. Borges, como todos ustedes saben, era ciego y no podía haber estado estudiando y memorizando el día anterior para hacerme la gracia a mí. Tampoco creo que llevara un pinganillo oculto en la oreja y María Kodama le estuviera transmitiendo los textos con algún tipo de dispositivo electrónico. Me consta que Cansinos a Sensens tenía también estas destrezas memorísticas. Si a esto le sumamos su capacidad de trabajo, que no necesita justificación alguna, ya tenemos la explicación completa de su productividad como traductor. Es decir, que su cerebro leía en alemán, en francés, en inglés, en italiano, dictaba en castellano y su hermana era capaz de reproducir en papel lo escuchado. Recuerden que esta técnica la empleaba también Dr. Jeskine, que también fue calificado en su tiempo como escritor a destajo. Personalmente, esto del destajo como argumento para devaluar un trabajo intelectual, incluso para justificar cariñosamente ciertas carencias, cosa que ocurre también con Dr. Jeskine, no lo he entendido nunca. Cualquier actividad creativa se realiza casi siempre una obra de estajo. Jeskine fue durante buena parte de su vida un escritor a destajo. La obra de Dr. Jeskine o de Balzac hubiera sido, nos podemos preguntar si hubiera sido quizá mejor si ellos hubieran sido escritores ricos o acomodados burgueses, pues permítanme deudarlo. Lo dudo, lo dudo muchísimo. Hacia 1923, Manuel Aguilar empieza a darle trabajo a Cansinos como traductor, pronto vendrá el encargo de las monumentales obras completas, la primera de ellas la de Dostoyevsky. Pero hagamos un inciso en 1926 cuando Cansinos Asens tiene un tropiezo importante con otro traductor, Ricardo Baeza y recibe el palo más sonoro de su vida por una traducción, la de la obra de Lorat Fer Douglas, Oscar Wilde y yo. Baeza le acusó de mendacidad porque en su opinión toda esa obra estaba traducida del francés y no del inglés, como había puesto el editor en la portada y también de haber escrito un prefacio indigno. Ahora no voy a entrar en el detalle de lo sucedido, pero quedémonos con el hecho que marcará el inicio de la sospecha muy extendida ya en la posguerra de que Cansinos lo traducía todo del francés. Cansinos Asens cometió el error por discreción de no responder públicamente a Baeza. Más allá de la anécdota de este libro en concreto, en el contexto de esa España del franquismo tan mediocre culturalmente hablando, en el imaginario colectivo siempre ha tenido mucho peso la supuesta facilidad del idioma francés, quizá porque se estudiaba en el colegio. Este tipo de crítica dicha o redicha por personas que no suelen hablar otra cosa que castellano venía a decirnos de alguna forma que así cualquiera podemos poner en las portadas que traducimos del ruso pero como somos muy listos editores y traductores en realidad traducimos del francés que es un idioma muy sencillito es la mendacidad de la que hablaba Baeza la picaresca española el timo de la traducción estos audaces críticos que estudiaron un poquito de francés en el colegio y por eso conocen el truco siempre han afirmado alegremente que Cansinos no tradujo a Dottoyeski del ruso sino del francés como ya he dicho lo que no saben estos críticos de traducciones es que a finales de los años 20 y de principios de los 30 cuando Cansinos traduce la obra completa de Dottoyeski buena parte de su obra no estaba todavía traducida al francés como tampoco lo estaba al español es un detalle que se les ha escapado y lo que no saben tampoco porque no han leído las traducciones de Cansinos y sus anotaciones es que el propio Cansinos se delata entre comillas con notas referidas a algunas ediciones francesas de Dottoyeski en algún caso y sobre todo a una edición alemana porque en la traducción de Cansinos hay numerosas notas de carácter filológico que hacen referencia a esa traducción de la obra completa de Dottoyeski en alemán es evidente sin que nadie tenga que descubrirnoslo que además del original cirílico Cansinos estaba acotejando con traducciones en francés y en alemán esto que estoy explicando ahora es un poco da un poco de vergüenza explicarlo francamente en nuestros días lo que estoy contando es ridículo porque díganme ustedes si por poner un ejemplo uno tiene que traducir a un autor búlgaro y hay una edición excelente de esta misma obra en Galimard una vez que el traductor se ha hecho con la versión original en búlgaro ¿qué se supone que tiene que hacer este traductor si también maneja la lengua francesa? pues la respuesta es obvia y muy sencilla si es un traductor serio y responsable comprará inmediatamente la edición en francés de Galimard y hará cotejos con ella porque no se puede trabajar de otra forma en fin bueno estamos ya en 1926 y ocurrió algo que va a cambiar radicalmente la vida de Rafael Cansino Sesens y el asunto este de las traducciones a destajo en junio de 1925 una rica señora llamada Ángeles Saez Lázaro otorga testamento antenotario y nombra albacea de su cuantiosa fortuna a Rafael Cansino Sesens era una anciana millonaria y beata que tenía mucha amistad con sus hermanas Josefa y Pilar la familia Cansinos entra en una etapa de esperanza tras años de penuria intensa su ritmo traductor irá decreciendo notablemente a partir de 1925 entre otras razones por un hecho circunstancial que le afectó gravemente en 1927 se funda la CIAP Compañía Iberoamericana de Publicaciones a cuyo frente figura el banquero y presidente de la Real Academia de Doctores de España Ignacio Bauer cabeza también de la incipiente comunidad judía madrileña Cansinos sentía auténtica aversión hacia Bauer desde el día en que le fue presentado y le propuso ser su negro a cambio de promover su carrera de literato sus encuentros fueron siempre desencuentros la CIAP comprando empresas se hizo en muy poco tiempo con el control del mercado editorial español y Cansinos Asens pasó a engrosar la lista de autores no gratos después de todos los enfrentamientos que tuvo con 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 Bauer si a partir de 1925 se deduce por la bibliografía que Cansinos baja el ritmo y el número de libros propios probablemente desanimado también por la falta de eco de su obra a partir de 1927 prácticamente desaparece del panorama editorial afortunadamente en 1930 se recupera como traductor con la entrada del editor Manuel Aguilar que ya tenía en marcha su editorial pero como autor Cansinos ya no tendrá presencia en las librerías españolas hasta los años 80 del siglo XX es decir casi 20 años después de su fallecimiento el año 1927 marca la fecha del inicio del declive de Cansinos que será progresivo hasta el total olvido de su figura como escritor en mayo de 1927 para continuar con el relato que vengo haciendo fallece esta señora que se llama Ángeles Sáez y Cansinos queda como albacea y él y sus hermanas como beneficiarios de buena parte de su cuantiosa fortuna no sabemos exactamente cuando empezó a hacerse efectiva la herencia ya que esta era muy compleja este es un dato que estoy dando que es completamente inédito y que no se conocía hasta ahora pero podemos decir que hasta 1930 más o menos llega a su etapa como traductor a destajo es decir como traductor apremiado supuestamente porque digo supuestamente voy yo esto nunca me lo he creído y mi madre nunca me ha hablado en estos términos de Cansinos pero bueno existe dentro del mundo literario esta teoría de traductor apremiado supuestamente por editores buitres que lo esclavizaban a partir del momento en que empieza a traducir Cansinos a Dr. Jeski ya tenía la vida resuelta sinceramente yo no creo que se pueda establecer una diferencia entre las traducciones de Cansinos pobre y el Cansinos con dinero en las dos etapas fue siempre un autor serio en sus quehaceres literarios y como traductor porque disfrutaba con su trabajo a partir de 1928 en ese contexto en que la CIAB domina el mercado y elimina Cansinos Asens de las novedades editoriales Manuel Aguilar competencia directa de la CIAB le da trabajo y empiezan a aparecer traducciones de obras de autores muy importantes como H.G. Wells Ferdinand Osendowski y otros autores muchos de ellos propuestos a la editorial por el propio Cansinos Asens Cansinos no solo era traductor sino que también asesoraba a estos editores sobre lo que tenían que sacarle ya hemos comentado que él era un crítico importante en este tiempo y por supuesto estaba al corriente de lo que sucedía en Europa y en Hispanoamérica bueno en Europa en cuanto a autores extranjeros y ejercía también de asesor literario en 1929 aparte del tema de la fortuna le sonríe el teatro y recibe pingües beneficios por los estrenos sucesivos de su traducción el que recibe las bofetadas de Leonidas Andreev en 1935 después de ocho años de duro trabajo se publican por fin las obras completas de Dr. Yeski una gran aventura de Manuel Aguilar en su colección de obras completas en las conocidas ediciones en piel que todos ustedes conocen la situación en ese momento en España no estaba para grandes eventos editoriales ya que todo lo protagonizaba la política y la tensión social y de enfrentamiento que culminó en el golpe de estado fascista de julio de 1936 en diciembre de 1939 los tres hermanos Rafael Josefa y Pilar están viviendo ya en la avenida Méndez Pelayo por fortuna para él en un momento tan difícil para todo el país había tenido la suerte de heredar y vivían en una casa señorial de tres plantas de las que ellos ocupaban dos el 16 de octubre de 1940 la dictadura fascista concluye el expediente de depuración de Rafael Cansino que lo pasó muy mal durante la guerra civil él estuvo en Madrid y conoció el famoso terror rojo y ahora una vez superada esa etapa tuvo que enfrentarse a la posguerra española y a este expediente de depuración bajo la acusación de ser judío y de llevar una vida bastante rara la dirección general de prensa del ministerio de gobernación le comunica literalmente que queda usted invalidado para ejercer la profesión de periodista en este tiempo y durante los duros años de la guerra civil Cansino se estuvo ya metido de lleno con Guet en julio de 1943 entrega Aguilar Fausto con lo que termina la traducción de la obra completa de Guet y se pone a trabajar en su biografía la posguerra fue difícil desde el punto de vista de las traducciones para Cansino aparte de los temas vitales su biografía de Dottoyevsky fue censurada por la dictadura y las traducciones se imprimían sin mencionar al traductor porque estaba expedientado y aparte que a Aguilar se le dieron instrucciones para que no mencionara de ninguna manera el nombre de mi padre en las traducciones en 1948 comienza a traducir las mil y una noches para Aguilar la tarea le llevará seis años y en 1952 comienza a traducir la obra completa de Balsat Cansinos falleció en julio de 1964 con una carrera como traductor a sus espaldas que no tiene parangón en la historia de España ni en cantidad ni en calidad Cansinos que tanto sufrió con esta actividad para él subalterna que en su opinión perjudicó su obra como escritor yo creo que hoy en día yo al menos personalmente pienso que es todo lo contrario hoy solo podemos verla como un complemento importante de su propia obra literaria el mismo año en que fallece Cansinos sin embargo comienza el deterioro el deterioro de Rafael Cansinos Asens como traductor en el mundo académico Juan Bernet saca su traducción de las mil y una noches tiempo después traducirá el Corán y hará una biografía de Mahoma es decir seguirá exactamente los pasos de Cansinos Asens como arabista este señor nunca hablaba públicamente de la traducción de Cansinos si lo hacía por supuesto en sus clases y en sus contactos con otros profesores en un ámbito privado que es la forma de extender esa mancha de aceite del desprestigio de Cansinos de una forma taimada públicamente él decía que su propia traducción era la única traducción al castellano de las mil y una noches íntegra y honrada sólo había dos traducciones en aquel tiempo de este calibre la suya y la de Cansinos Asens ya me dirán ustedes cuál era la que no era íntegra y la que no era honrada sin embargo para el gran sufrimiento de Bernet la traducción de Cansinos en este tiempo era muy alabada por Jorge Luis Borges que ya en esta época era su gran valedor y trataba con energía de recuperar la memoria del que llamaba a su maestro el profesor Salvador Peña traductor también de una excelente versión completa de las mil y una noches y gran defensor de la versión de Cansinos Asens nos cuenta que la profesora Camila Pastor de María y Campos atribuyó esta actitud despectiva de Juan Bernet a la rivalidad entre el académico y el literato o entre el catalán y el andaluz miren esto es una forma de decirlo muy cortés si es el catalán frente al andaluz el catedrático frente a un literato bohemio pero también el triunfador del franquismo católico y apostólico frente a un Cansinos que fue depurado bajo la acusación de ser judío y de llevar una vida bastante rara la del cómplice y también cooperador necesario del franquismo que escribió una biografía de Mahoma en la que este aparece un poco más o menos como un ejemplo de concordia y amor cristianos en ese contexto político de la España aislada que el único soporte que tenía eran los países árabes musulmanes algunos de ellos que habían sido cómplices de los nazis durante la guerra mundial y un Cansinos que escribió una biografía de Mahoma para ser publicada junto con su traducción del Corán y que Aguilar no se atrevió a publicar y tuvo que imprimirse en una editorial judía argentina cojan hoy la biografía de Mahoma realizada por Bernet y verán la colección de disparates que intenta transmitir cojan la de Cansinos hoy en 2021 y además de obtener un retrato preciso de Muhammad tendrán las claves de lo que está sucediendo en el mundo musulmán en nuestros días ahí en esa obra se contó hace ya 70 años y es un ensayo que sigue vigente les recuerdo al hilo de todo esto que con la llegada de la democracia a España hubo una transición que siempre se presenta como un modelo de concordia y sin duda lo fue y no se puede decir otra cosa pero también debemos tener en cuenta que como todo en la vida hay zonas oscuras inevitables como el hecho de que el rancio cuerpo académico del franquismo se mantuviera sin cambios en la universidad española esto para algunos autores como Cansinos Asens fue fatal generó inercias que han alcanzado incluso a nuestros días un profesor universitario a lo largo de los años tiene mucho muchísimo público y puede hacer mucho daño tanto como los editores sin escrúpulos aunque estos son más transparentes y sus críticas siempre van orientadas por un interés económico en la dirección de eliminar a la competencia veamos el caso de Doctoyevsky en 2009 el también catedrático Ricardo San Vicente saca el primer volumen de la obra completa de Doctoyevsky con grandes alaracas en Galaxia Gutenberg es un caso curioso él aparece como editor y se pone en portada y cubierta y manda a los traductores a los créditos porque es un poco rey de traducciones diversas revisadas por él nunca ha vuelto a salir otro volumen Ricardo San Vicente basó su presentación en frases como esta leo literalmente a diferencia de las traducciones de Cansino Sassens y explica que manejaba un espléndido castellano pero que dudo que supiera una palabra de ruso las traducciones de Vidal son fieles al idioma original Augusto Vidal es uno de los traductores de su edición un traductor muy muy notable por cierto este es otro de los lugares comunes de los críticos de Cansinos nadie se atreve a poner en tela de juicio la calidad literaria de las traducciones de Cansinos y cometen un error gravísimo porque ¿de qué nos quieren convencer? ¿existe algún traductor en este planeta que piense que hay una traducción buena? sinceramente les cuento un secreto que no lo es tanto los traductores en privado incluido el propio Cansinos solo se atreven a hablar de cuál es la menos mala de las traducciones cualquiera que sea traductor lleva tatuado en el cerebro el tópico de traductore traditore y saben muy bien por qué dejar como indiscutible la calidad literaria de una traducción es convertirla en eso en una obra literaria en la lengua traducida que es a lo máximo que yo creo que puede aspirar un traductor y ahí Cansinos fue un maestro bien para finalizar ya repaso esta colección de obviedades que les he contado evidentes en nuestros días pero que no lo fueron tanto para los detractores de Cansinos en el tardofranquismo primero que hay personas que tienen una habilidad especial para aprender idiomas y no necesariamente tienen que partir de una formación académica segundo que Cansinos tradujo del francés a Balzac y a otros autores franceses y por eso se hizo merecedor de las palmas académicas que le otorgó el gobierno francés en 1926 por fomentar en España la literatura de ese país con sus traducciones y por su labor crítica en favor de dicha cultura tercero que no es extraño que los traductores se apoyen para realizar la obra que traducen en otras traducciones y que todos los traductores cometen errores y finalmente como advertencia general que cojan siempre con pinzas cualquier opinión del mundo académico fraguada en el franquismo o de sus herederos que son muchos así como de las traducciones que vienen de ese tiempo porque les recuerdo que España es el único país occidental de Europa donde en las que hubo después de 1940 excepto en casos como los de la editorial Aguilar que no practicó nunca la autocensura ediciones de obras literarias censuradas o autocensuradas y que desgraciadamente siguen circulando en nuestros días bien finalizaré con con lo siguiente en un alarde discreción vemos en la novela de un literato que presenta a Rafael que se presenta siempre acá a Rafael Cansino como un joven que conoce setenta lenguas lo de las setenta lenguas acompañó a Cansinos toda su vida alimentado por el mismo en uno de sus muchos ejercicios irónicos por supuesto y que nunca han sido bien entendidos esto de las setenta lenguas tiene un referente bíblico se supone que Moshe enseñó a Bnei Israel las misbot de la Torah es decir los preceptos que tienen que que tiene que cumplir todo judío no sólo en el sonacodes el hebreo sagrado sino también en las setenta lenguas básicas del mundo es decir todos los idiomas que se hablaban en el planeta hace tres mil años era una forma elegante de decir que él podía traducir de cualquier lengua hablada en el mundo muchísimas gracias por escucharme en este webinar y gracias de verdad Rafael muchísimas gracias ya empezamos a recibir agradecimientos por su magnífica charla y no en vano ha figurado la mención de mil y una noches porque realmente la vida y la carrera de cancinos es una mil y una noches del mundo de traducción y la primera pregunta que tenemos aquí ¿cuál es el concepto de subconsciente en Dostoyevsky en el que se debutó Cancinos? y nos podrías decir algo sobre su consideración de los autores russos que tradujo bueno esto que está en el título de la obra que estamos editando nosotros que son la obra completa de Dostoyevsky tal y como la editó Manuel Aguilar ya hemos sacado dos títulos en el primer volumen que hemos agrupado todos los trabajos de cancinos sobre Dostoyevsky como ven ustedes es una obra de peso tiene más de casi 700 páginas incluye una biografía de Dostoyevsky y todos los estudios que él realizó obra por obra para ponerlos como como prólogos como venía diciendo en el propio título de la obra dice Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky el novelista de lo subconsciente en la época en la que trabaja cancinos Sigmund Freud era era el sumum de los sumums y estaba completamente de moda y cansinos muy inteligentemente dice que le sorprende muchísimo que Dostoyevsky no hubiera leído a Sigmund Freud claro estamos hablando de un imposible físico porque son autores de distintos de distintos tiempos y Freud por supuesto muy posterior a a Dostoyevsky pero a él le sorprende porque piensa que que Dostoyevsky de alguna manera parece que está escribiendo después de haber leído a Sigmund Freud y que es el gran el gran el gran escritor el gran psicólogo del siglo XX que es capaz de trasladar a la novela todo lo que nos estuvo contando Freud en el siglo en el siglo XX ese es un poco el planteamiento de Cansinos en la obra en cuanto la siguiente pregunta cuál era por favor nos podrías decir algo sobre su consideración de los autores rusos que tradujo algunas opiniones de Cansinos sobre los autores rusos favoritos bueno a él le fascinó Dostoyevsky yo creo que en parte por su por su biografía Cansinos se sentía muy cercano a a Dostoyevsky y fue a través de él que se introdujo en la literatura en la literatura rusa luego tradujo también a Tolstoy tradujo a Andreev tradujo a otros autores rusos yo la verdad es que no soy especialista en literatura rusa y no me siento capaz ahora de trasladar palabras de Cansinos sobre sobre dichos autores pero lo cierto es desde luego que él estuvo muy muy enfocado y lo trasladó a todo el mundo español no solo de España sino de Hispanoamérica una buena parte de la literatura rusa que él consideraba muy relevante y que luego tuvo mucha influencia en muchísimos escritores de este ámbito geográfico También hay una pregunta que llega por WhatsApp si se podría precisar más el grado de conocimiento del ruso que ha tenido Cansinos Asens y realmente cómo pudo perfeccionar sus conocimientos en España de los años 20-30 Bueno Cansinos Asens no hay ningún secreto con respecto a esto él no hablaba ruso era uno de tantos traductores que no eran capaces de expresarse oralmente en la lengua de la que traducían Cansinos Cansinos estudió las lenguas en este tiempo como lenguas muertas es decir él trabajaba con diccionarios con gramáticas quizá gracias a algunas visitas a España tuvo alguna relación con algún ruso pero poco más poco más sus límites en este sentido eran muy muy importantes y a veces se notan efectivamente en las traducciones que estamos ahora actualizando y corrigiendo que se le escapan algunos detallitos que sí están en otras traducciones y que vienen precisamente de esta falta de poderse expresar en la lengua en la lengua de la que está traduciendo de todas maneras en la España de aquel tiempo era lo habitual tenemos traductores de la categoría de qué sé yo por citar alguno Juan Ramón Jiménez que ocurría exactamente lo mismo son excelentes traductores que trabajaban con las lenguas como si fueran lenguas muertas y también tenemos una opinión y una pregunta de Tamara Germanovich la autora de dos libros sobre Dostoyevsky que antes que nada expresa su gran admiración por el impresionante trabajo de Cancino Sassens que ya en los años 30 tenía traducidas las obras completas y lo que pregunta Tamara es qué planes tienes tú Rafael personalmente aparte de estas charlas de desafiar algunos prejuicios respecto a las traducciones de lo ruso de la obra de Dostoyevsky por parte de tu padre entonces ¿cuál es el plan estratégico? Bueno tuve la suerte de conocer a Tamara no hace mucho tiempo en Granada donde se ha celebrado un homenaje extraordinario a Dostoyevsky en el centro en el centro ruso y ya tuve ocasión de conocer cuál es su admiración por las traducciones de mi padre bueno lo que estamos haciendo es situar otra vez las traducciones en el mercado de Cancino Sassens hoy indudablemente existen muy buenas traducciones de Dostoyevsky esto no lo podemos obviar no sé si toda la obra está traducida al castellano porque lo cierto es que a día de hoy la única traducción completa y de mano de un único traductor es la de Cancino pero existen muy muy buenas traducciones y lo que estamos haciendo nosotros es simplemente ponerlas en el mercado otra vez con unas revisiones que no se crean ustedes que son tan importantes corregimos errores muy evidentes pequeñas fallas en otro aspecto algunos conceptos en fin correcciones mínimas el tema del abuso de enclíticos que estaba de moda en este tiempo y las volvemos a situar en el mercado con bastante éxito la verdad hombre ya no ya no es el tiempo de Aguilar en que estaba prácticamente en exclusiva la traducción de Cancino pero la gente le sigue gustando este estilo de traducción de Cancino Sassens con Dr. Yes le sigue gustando y precisamente dos preguntas que ponen en evidencia el conocimiento de los lectores de algunos detalles de la cocina literaria de Cancino Sassens en sus traducciones la primera es si es verdad que traduciendo trabajó con las fotos de los autores estableciendo una especie de diálogo visual y la segunda si es verdad también que optó por el español decimonónico para precisamente dar este toque del 19 a sus traducciones bueno este detalle que cuentan de las fotos la verdad me deja un poco descolocado yo no lo conocía pero ahora según me lo están diciendo pues efectivamente es cierto que conservamos en la fundación y recuerdo de mi casa pues tenía efectivamente bastantes efigies e incluso pequeñas esculturas de los autores que traducía por ejemplo tenemos a Schiller tenemos a Goethe tenemos grabados de la época de Dottoyevsky probablemente es cierto que hiciera esto no sé la persona que lo ha comentado de dónde sacará el dato pero yo no lo no lo conocía en cuanto al lenguaje decimonónico sí Cansinos tiene una peculiar idea en la cabeza cuando se pone a trabajar con Dottoyevsky o lo hace también con el Corán o con las mil y una noches con un lenguaje por supuesto todavía más antiguo en el caso del Corán o de las mil y una noches a él le gustaba traducir con un cierto vocabulario de su tiempo del tiempo del autor traducido por supuesto Dottoyevsky es un autor decimonónico y él a veces introduce muletillas o introduce vocabulario del siglo XIX con ánimo de que el lector tenga una presencia más intensa del lenguaje que podía estar manejando Dottoyevsky en San Petersburgo en este tiempo es un artificio literario de alguna manera pero que es es atractivo y la verdad es que es una forma de traducir como cualquier otra en cuanto a las mil y una noches o o al Corán pues mete numerosísimas frases pues de español del siglo XV que es cuando empieza a utilizarse ampliamente el castellano y trae ese tipo de lenguaje para con esa finalidad ¿no? de que el lector tenga una sensación más viva del autor que está traduciendo bueno tenemos otros agradecimientos y una pregunta que creo que ya ha habido respuesta a esta pregunta pero si se puede considerar traducción como un género literario y si realmente traduciendo Cancino Sassens se sentía como un escritor yo creo que yo creo que sí yo creo claro que sí se puede considerar un género literario más en la en la trayectoria de un escritor porque la traducción es un artificio siempre lo ha sido ¿no? entonces está siempre en función de la propia calidad de ese autor con su trabajo en la lengua su capacidad de expresión su meterse en la figura del autor al que está traduciendo indudablemente es lo que da la vida a las traducciones y eso acaba siendo al final una obra literaria propia muchos autores lo consiguen Salvador Peña he contado durante la conferencia como destaca de la traducción de las mil y una noches que a veces adolece de defectos a veces se pasa en cuanto a textos que se introducen y que no está muy claro que debían estar ahí en las mil y una noches o falta alguna cosa o tal pero a él le fascina y no duda en vender la propia traducción de Cansinos aunque él tiene la suya propia como una gran y monumental obra literaria propia de Cansinos Asens y nosotros trabajamos en esa dirección en la fundación es decir nosotros le damos mucha relevancia a la hora de editar es decir vamos editando su obra pero no nos hemos olvidado de las traducciones porque yo creo que tienen un papel importante en su biografía y en su quehacer literario evidentemente es un género más la traducción Rafael muchísimas gracias además tenemos una coincidencia simbólica porque hoy es el día de Santa Catalina y además siempre se decía que Santa Catalina hablaba 70 idiomas y hoy gracias a tu explicación sabemos de dónde proviene esta cifra entonces si señor embajador o Juan Carlos Vidal no tienen más preguntas o algunas apreciaciones podemos despedirnos pero decir que vamos a contar con su libro y los libros de su fundación en la biblioteca del Instituto Cervantes de Moscú y seguiremos con nuestro homenaje a 200 aniversario de Dostoyevsky el próximo martes con la conferencia de Tamara Germanovich bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Rafael Juan Carlos la última palabra del director bueno que nos vemos el martes 14 con Tamara Germanovich y seguimos con Dostoyevsky y España gracias por su presencia embajador gracias Rafael yo creo que me llevaré los libros en la maleta esos libros tan pesados pero bueno que estarán gracias al público por gracias al público por por su presencia y que sigan que sigan conectando y que digan a sus amigos que lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube porque desde luego no va a haber nada que limpiar ni que ni que ajustar o editar como se dice ahora en esta ocasión muchísimas gracias a todos y seguimos gracias Tatiana por todo tu trabajo gracias gracias Rafael chau chau Bien, bien.